El Colegio Buckingham de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, realizó por décima vez consecutiva la edición Expo Universidades en las instalaciones del plantel. El Colegio Buckingham de Coatzacoalcos, Veracruz, año con año, invita a diferentes universidades de varias partes de la República Mexicana a que formen parte de una gran exposición de las diferentes opciones de estudios superiores que ofrece cada una de ellas. Creo que es una excelente oportunidad para todos los alumnos de Coatzacoalcos, el que puedan acercarse a las universidades de otros estados. Mucha gente quiere salir de Coatzacoalcos a experimentar, ¿no? Y el reunirnos aquí también para nosotros como universidad es importantísimo porque la mayoría de nuestros alumnos son foráneos y, bueno, ¿a qué les podemos dar la oferta académica que ellos necesiten? Bueno, creo que es un beneficio para los chavos, ¿no? Porque creo que vienen muchísimas universidades, ya sea de Coatzacoalcos, Veracruz, de todas las instituciones y es un beneficio aquí para los chicos porque se les facilita todo, les dan la información correcta, etc. Ok, mira, ahorita estamos manejando en el campus de Tabasco el plan Vanguardia, ¿no? Que son siete semestres, una especialidad y una maestría que es por cinco años. O sea que tienen tres títulos en cinco años, es ese beneficio que le damos a los chicos. Por supuesto, los más beneficiados de esta Expo Universidad organizada por el Colegio Buckingham son los alumnos de las diferentes escuelas que visitan esta Expo Universidad. Muy bonita porque, pues, conozco acerca de las universidades a las que tengo opción. Feliz porque, pues, ya voy a la universidad y ando viendo a cuál irme. Sí, ¿no? Son muy importantes también para tener más opciones y para averiguar qué universidad destaca más que otras. La directora general del Colegio Buckingham, la licenciada María del Carmen López Ordaz, comenta lo importante que resultan este tipo de exposiciones en la ciudad. Son un sentimiento muy bonito el poder contribuir en algo como colegio, ¿verdad?, que al cual yo represento, el poder traer las ofertas educativas de las diferentes universidades que hoy nos visitan. La verdad, muy satisfactorio porque logramos el objetivo, ¿no?, de ofertar esta situación de las universidades en situaciones de becas y carreras nuevas, talleres, y la información a los padres de familia y alumnos que nos visitan el día de hoy. Colegio Buckingham de Coatzacoalcos, Veracruz. Bienvenidos a nuestro colegio.